Oye, ya votime tu nombre Es Víctor Es como te iba a ver el pez Víctor Ignacio sale weón No le puedo cambiar el nombre Ya, quédate como Víctor Ignacio No, le quiero cambiar weón Oye, oye, ahora me van a desear porque van a decir Oye, ahora estás jugando con Víctor No con Darkke Igual dejaste a Chomo detrás Chomo? Chomo, viste que jugaba con Chomo antes Y dejé de jugar con Chomo Y después jugaba con Darkke Y dejé de jugar con Darkke Y después dejé de jugar con Chomo Y después estoy jugando contigo Víctor Ignacio Te van a enojarme el fan Y en la misma voz weón Y en la misma voz tocas Jajajajaj Cómo estás tan weón Cómo se aceptan estas cosas Amigo Amigo Cero Ahora hablan global Al este Todo el ¿Nuestroản? Ahí está Segú Ande Ahí está Te mis enojarme algún Algo, tío. Jajaja, ahí está, ahí está. Pendiente... ¡No! Par con amigos. Ahí está, ahí, po. Ya, débole. Ven, ven, po. Lo estoy esperando. Aquí está, ahí, po. Ya entré. Mirad. Hola. Ahí. Listo, estamos listos. Uy, no se juega. Jajaja. Se juega con W.A.S.D. Es un shooting tercera persona. Disparáis con click. Y tiráis granás con el 1. Con el espacio, tiráis en el suelo, muy agudanamente. Y con el shift, sprint ahí. Pero cuando carga el agua así... Jajaja. ¿Se está cargando? Está cargando, está buscando un juego adecuado para ambos. Jajaja. A mí me dice, emparejamiento buscando un juego adecuado. ¿Lo tenés en inglés? Jajaja. 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 M Vince Gumbel. bebce una galerina con un rayo así. Jajaja. tinha Zegame. jaja. Jajaja. 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 Tengo... ¡Parado! Jajaja. 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 ¿Dándolo puedo todo, boli? Estoy matando aquí, boli boli, soy un arco Oye Voy primero Voy primero ¿Por qué te oscuro el 260, boli? Oh, hermano Me pasó algo Concha, morí Búscame en el teléfono Adivine ¿Qué pasó? No se reí, boli Puta Dale ¿Ves algo? Sí Tiene que entrar Veo una mierda de juego, boli Veo algo, aquí Sí Una mierda de juego, weo Qué mierda te recomiendo Dale, perra ¿Está ahí o no? Sí, weo Ahí es Vamos Sí, tú como 5 horas esperando Dale Ya, déjame ver, weo, los controles, cuidado Tocuele ASD Poner espacio a girar ahí en el suelito Con el Shift, sprint ahí Con el 1, tirar granada Nooo Me explotó con una bomba A mí igual, weo Jajaja, ¿está ahí atrás mío? Sí 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 Me estáis disparando, maricón Wooo, headshot Ay, me estáis tirándome la espalda, cochina Es que te vi ahí Y está grabando Oh, me esplendó Me esplendó Jajaja ¿Qué opinas del jueguito, señor? Sonja Una, una bazuca, tío ¿Una bazuca? Yo confía Vas muerto Jajaja Hay un loco con una bazuca ahí, que voy a ver Mira, hay gente de grado muy alta aquí A ver, te explico Por lo que alcanza a ver En este juego uno va ganando oro como oro no tengo balas recarga ahí si avisa vos me llora con la pistola vacía se te actualiza se te recarga solo tenis 30 balas y tenis 200 oh estoy matando a alguien ay si nunca me voy a jugar contigo jaja es chistoso cuando te acercas mucho a uno y te clay porque se cae lo bota ahí no me boto no me mato me mataste no has matado a alguien si a 3 he muerto 6 si te ganas en una caja si te ganas en una caja ese hueon choro me mato de un un granazo en la cara si te acercas de la muralla te cae así como pegado a la muralla muy chistoso no no una cosa ese hueon tiene el hulo oye esto gaste tu chica esto gaste mi chica bueno este es un juego de Facebook de Facebook es un asco así que para que las madres que tienen Facebook es un asco no paso muerto paso la muerte y voy jugando de hecho voy igualito voy igualito en el score si mira esta esta campeando oye si son terrible camper algunos oye si son terrible camper algunos nooo pero y como que uno desaparece cuando muere como que se esfuma en la parte de la tierra nooo de nuevo cuanto hay voy abajo he matado 6 9 he matado he matado 9 he matado 9 dizendo he içima y es de igual que avec para eliminar el video jej jeje maté a ____ ? P**** hay un loco con un no se que tiene pero un headshot a un headshot me mata ay CK ¿Dónde estáis? ¡Oh, me pateó! ¡Cuchillo! ¡Oh! ¡Mira que me voy! Queda el segundo, bro ¡Cuarto lugar! ¡Voo! ¡Octavo! Bueno, Ángel y mira tu pregunta ¿Ya te gustó el jueguito? No ¿Pero por qué no? Si mira, es chuti ¡Es un asco! ¿Todo el que sea octavo? Moriste 12 veces igual que yo ¡Oh, me dio un arma! Mira, el primero 22-4, ¿cachai? Osea, ese está todo el día jugando Oye Quiero un arma Y así nos despedimos con este random juego ¿Cómo se llama? No lo jueguen ¿Cómo se llama? Shadowgun Me cumple un arma Se juega en Facebook Así que si quieren jugarlo ¡Jueguenlo! ¡Y maten a muchas personas! ¡Jajaja! ¡Adiós! Pues ya, pues despídete Pues ya, pues despídete Nada, chao Nunca te despedí en los finales ¿Qué te creí? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!